Caiga, quien caiga Teletón, y así verá usted Puro backstage, como también verá el backstage De nuestro evento, con 4.000 Personas, recorreremos los camarines Verá desnudo usted a los animadores Exclusivo aquí en Caiga, en Caiga En este capítulo, número 91 Desde que comenzamos, como me ha Compañado 91 capítulos Mi amigo personal Felipe Bianchi Un aplauso para él Muchas gracias, Nicolás Gracias a la gente que está en su casa Los que vinieron hoy al estudio Y déjenme decirles que estoy Orgulloso, verdaderamente orgulloso De este país en el que vivimos De una semana muy especial, porque dos milagros Ocurrieron, el milagro de la Teletón Siempre están leyendo, se juntó tanto dinero Y ese milagro de tanta gente que hace 30 años Era ciega, sorda y muda Y después de 30 años Ha vuelto a ver, ha vuelto a hablar Y ha vuelto a oír, que linda esa gente Que bonito, un aplauso a propósito De esa gente, para Pablo Maquina Nunca, Felipe Nunca ha sido ni ciego, ni sordo, ni mudo Muy bien, Pablo Buenas noches públicos Yo quiero saludar esta noche Al huevo fue en salida Quien ha sido muy maltratado por la prensa Por no llegar a la Teletón ¿Qué les quiero decir? El huevo hizo todo lo posible por colaborar De hecho fue al banco Llegó, preguntó por el número de cuenta Y le dijeron 24.500 rayas Y en la raya se perdió No sé qué pasó Se perdió Y es una... La verdad, la verdad es una pena Porque todavía nadie mejor preparado que él Para pasar 27 horas despierto Sí Pero bueno, Pablo, eso va a ser Buenas noches, Nicolás Bueno, buenas noches, Pablo Y separado, los compañeros El único que aguanta 27 horas Y vamos inmediatamente a la primera parte De esta Teletón ¿Qué pasaba detrás? Por favor, véalo Desde la calle Mario Kreuzberg Y con el teatro Teletón a mis espaldas Comienzan las 27 horas de amor Y el desfile de famosillos Toda la parándula Y también el mundo político La Teletón 2004 Bajo la mirada de CQC Miren, por favor Atrás mío se encuentra Mario Kreuzberg Don Francisco Que se ha disfrazado De guardia de seguridad ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, pues sí Yo lo veo con poco ánimo, Don Mario Me parece que usted debería Motivar a la gente En este momento Ya que estamos acá Pónganse a las pilas, muchachos La cuenta, Don Mario Si la puede repetir a la gente 24.500 rayas 0-3 Lo más grande Mario Kreuzberg Disfrazado de guardia En esta oportunidad 2 de cuarto de la noche Vean la onda que se ha generado Acá cerca del teatro Teletón Todo esto es con unas ganas De cooperar Tremenda Muchachos Vamos a intentar conversar Con el Pachams De la Teletón ¿Con qué ánimo andamos hoy día? ¿Con ganas de cooperar O de guayar? Porque tengo que aprender ¿Estoy dispuesto a hacer un sacrificio Hoy día por la Teletón? Ok, sí ¿Cuántas piscolas menos? ¿Cuántas piscolas menos? ¿Y cuántas menos te ponía hoy día Con tu mina? Pura fe, pura fe ¿Cómo anda Pollo? Rápido a contestar teléfonos, ¿no? No, a atender water Muy bien, es lo tuyo Ahí está José Alfredo Puente A atender water Vean ese bomboncito Es la mujer de Iván Núñez Bastante desconocida No lo sabíamos ¿Cómo anda el termómetro, Marlene? Bien, Reggio, súper bien ¿Y al hombre en la casa ¿Le sube mucho la temperatura O no tanto? No, es tranquilito en la casa ¿Cómo anda el termómetro con ella, Iván? Bien Dijo que te mantenía ahí caliente En el programa Y después bajaba mucho El nivel de dicho eso Es tranquilito en la casa Ya, chicos Oye, ¿por qué pones las pilas, por? ¿Pones las pilas a ustedes? Que vienen a puro Ponen la cara acá Y Lucas no pone ni una ¿A tu novio? ¿Pero tres? Él es menor Ojo, que si pestañeas Te pira la arañaza al toque ¿Cuál es tu participación de hoy? Varias Voy a debutar cantando Después en la Sexy Tone Después el tenis Y después tengo varios móviles Bancol, Desafío Líder Y otras cosas ¿Vas a estar en el teléfono también? Zafate, porque así que es fome Esa es la peor ¡Oiga! Vamos a ver si hacemos un ensayito con él Porque va a estar 27 horas Contestando el telefonito ¡Qué horror! ¿Para que empecéis a practicar, no? Sí, vamos a estar 27 horas ahí al teléfono Lo más fome te tocó No, no En la Teletón no hay nada fome Esa es la peor Estamos dentro del hall de entrada Del Teatro Teletón Ahí está Pablo Salaquet Le apuesto a usted Que él no sabe Cuál es la meta exacta De la Teletón 2004 ¿Sabe exactamente cuánto hay que juntar Este Teletón 2004? ¡Uy! Es porque allá lo vayan, ya te digo El alcalde número uno No sabe la meta de la Teletón 2004 Seguimos La estaba esperando, Soleada Sí veo ¿Es cierto que se está yendo Antes de que actúe Salomón? No sé si quién viene No quiere ver a ningún colorín No, sí, los colorines son simpáticos ¿Usted cree que llegamos a la meta, Soleada? Sí ¿Y a la otra? ¿Por qué no? Esa está más dura, ¿no? Sí, bueno, por supuesto Pero aquí estamos, bien Lindo traje, Soleada Muy elegante Alomartita, Soleada, siento, ¿no? Un palgo así ¿Me puede hacer el gesto del guasón, por favor, diputado? No, después me retan, no puedo hacer eso No, pero vamos Que usted tiene un parecido con Jack Nicholson ¿Puede hacer un gesto así como...? Ah, ¿cómo quiere? No, diputado El gesto del guasón, por último, puede ser ahí Aquí está, con el gesto del guasón Del diputado Lorenzini Una máquina, seguimos ¿Qué va a pasar finalmente con RN? ¿Se refunda o no se refunda la cosa? Yo creo que habría que ir a caiga quien caiga Poner a Sergio Díaz a un lado Andrea a la mano al otro Y que ahí se arreglen Sería peor el programa de lo que es, ¿no? Sería frente Si usted está en el medio ¿Para qué lado se me carga, señor? No escuché la pregunta Quiero pedirte la primera donación importante de la noche Por parte de los humoristas ¿Cuántas chuchas te pueden mandar en un minuto? Tu donación, por favor Eh, mi donación, ya Yo creo que tú lo cuesta Y tú lo cuesta Te agradezco mucho la paciencia Te puedo ir a la chucha Gracias Y compañía tuya ¿Qué te parece esta gran obra, Benny? La mejor que existe Estaba esperando que me dijera Vale callar No, no, no El que vale callar soy yo Y agradezco que me hubiera invitado Invitaron a cualquier persona, ¿no? Exacto, por esto estoy acá yo La pinta, Benny, si una persona te ve en la calle y dice Este no es italiano ¿No? No, el look es bastante menor, ¿no? Exactamente Lo que pasa es que uno hace lo que puede con lo que tiene, hombre Un capo que se viste pésimo Exactamente Se viste como el culo Pero igual le da duro Cuidado que esta es Jetta, Benny Yo no soy Jetta No trae nada más la suerte, como locos Vamos a ver un segundo con Yolanda Sultana Jetta total Tía Yoli, ¿cómo está usted? Mira, en primer lugar que voy a pagar Un amuleto Ojalá que no me pase nada No, porque hay gente que dice que estoy un poco Jetta Y eso, con este no me va a pasar nada Un felicito Lo felicito Porque nadie daba un peso por el programa Ahora es el mejor programa que está en la televisión Me encantaría que hiciéramos un intercambio de algo Si podemos intercambiar las credenciales Para mí sería fantástico Yo le doy esta y usted me da esa Ya, con mucho gusto Ahí estamos haciendo el intercambio de credenciales Muchas gracias A mí me entregó la credencial con todas las letritas Y yo le pasé una que tiene solamente la EFE Ahora, tía Yoli, voy a tratar de entrar a los lugares Y la van a dejar afuera y nosotros entramos a todas Tresquita las notas de la Teletón Oye, a la Yolanda Soltana no me la toquen Fue la primera que confió en nosotros Vino al estudio aquí cuando estábamos comenzando Y como cuando nadie daba un peso Ella nos echó unos polvitos encima y nos fue muy bien Es verdad Gracias Yolanda Ahora lo extraño es ese guardia Que no tenía memoria para acordarse el número de la cuenta ¿Cuál número de la cuenta? Tengo que cantar la canción entera Es como le hiciste el cumpleaños ¿Cómo se llama usted mijito? Espérate Cumpleaños Oye, a propósito de ese guardia Me imagino que se ha llevado dos promotoras al camarín ¿Por qué dos? ¿Por qué el doble don Francisco? Una, dos Bien, a propósito del doble Vamos a la segunda parte de la Teletón Donde viene el momento epifánico Que está en toda la prensa El encuentro de Sebastián y Seguirre Con Diego Torres Disfrútenlo Disfrútenlo Ha comenzado la 27 horas de amor Van a contestar los teléfonos Y al único que no nombraron fue Aris Mendy Marcelo No te saludaron, Marcelo Vamos a hacer el chequeo Vean este del check-in De acá en caiga ¿Cómo está? De buena Se le marca un poquito el poquito, ¿no? La tablilla esa le viene bien Rocío, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Tú eres la única persona En que la gente estaría dispuesta A que le dé la espalda A la Teletón ¿Podemos hacer algo así? Un poquito Despecha la Teletón Tenemos que salir adelante Hoy está como un poquito Que se me está Estás como despellejando Me parece Despellejando, sí Sí, pero bueno Puede que esta sea una oportunidad De reencuentro, ¿no? Sí, por supuesto que sí Vienen las motos Vienen las motos Estas te gustan, Carlita Ah, vale Muy bien Carlita dice que le gustaban las motos Ya no le gustan Este es el ambiente Que se vive acá En uno de los pasillos Vean todos los discípulos Del negro Piñera Ingresando en este momento Al teatro Teletón Sinita, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Es parte de un disfraz Para el evento hoy día O es así? ¿Venís de Samantha Fox hoy? Que no se meta en ese camarín Que está Zamorano Kenita, en ese no En ese está Zamorano Kenita Acá no, en este está El pelo Kenita No te metas en este ¿Cuál es tu performance hoy, Cecilia? La misma que la del festival Con la patita arriba Cecilia, ¿o no? Qué bueno, tú chiste Se acerca la Pascua, Cecilia ¿Qué le vas a pedir al viejito? Qué bueno, tú chiste Se te está despegando Sí, pero ya te dije Que no me tocaras el corazón ¿Te puedo poner este yo? ¿Y esa dónde lo querés colocar? Uy, tengo tanto miedo de pinchar No, no, es que te vas ¡Ay! Ay, mirá qué ha pasado Perdón, te pinché, Carlita Te pinchaste Siempre quise pinchar Eres un desastre, ¿sabías? Bueno, ahí está Antonio Baro Ech, una de las estrellas De este evento tremendo Antonio, a lo mejor Un mensaje de solidaridad Al alcalde de La Serena Para que no te baje del festival No me bajó de ninguna manera Antonio, un mensaje a Ricardo Por favor, Montaner Que le vaya bien ¿Alguna canción de él puede ser? Sí, en la cima del mundo En la cima, en la cima del cerrucho, ¿no? Chao ¿Cuál es tu participación de hoy? Varias Cantando En la sexy tone El tenis Y después tengo varios móviles El banco El desafío líder Y otras cosas Mauricio Mauricio Me contaste que iba a estar en muchas cosas Y te he visto acá Dando vuelta Tratando de levantar alguna minita Mauricio Ahí va Mauricio Israel No ha trabajado en nada Lo que nos prometió al principio De esta fiestita Muy mal Vean por favor La cara de podrida De la mujer del presidente del Senado Enal Larraín Esta es la entrevista número 582 Que da el presidente del Senado A radio Que no la escucha nadie Vean por favor La cara De esta señora Cantando En la sexy tone El tenis Y después tengo varios móviles El banco El desafío líder Y otras cosas Séptima vuelta De Mauricio Israel Y todavía no trabaja nada En la teletón ¿Cómo estás presidente Del Senado? Todavía, todavía Todavía me dicen No me diga que quiere ser presidente En Chile No, no, no Me imagino que si le toca Sentarse al lado 1 De la concertación Pura fraternidad Puro amor Hoy puro amor, ¿no? No, hoy todos los días del año Ahí viene yando El intendente Tribeli ¿Se pueden dar un abrazo Como para que viéramos el ejemplo? ¿Lo esperamos acá? Lo vamos a dar de todas maneras Pero aquí para que lo vea la gente Estamos en directo Don Marcelo Don Marcelo Lo estamos esperando aquí El presidente del Senado Generamos el abrazo entonces Para que la gente se conmueva Puede ser Ahora sí Vean el abrazo No es Butch Con Kerry Es Tribeli Con Larraín Ahí sí Abrítense Vamos Demuestrense El firme Cantando En la sexy tone Varios móviles El banco El desafío líder Y otras cosas Octava vuelta De Mauricio Israel Todavía no hace nada Dando y dando Entrevistas Ese es el trabajo De nuestra gente de prensa Acá en la Teletón Está disfrazada De la bruja del 71 ¿No? Sí, exactamente Podemos cantar La cuenta Tía Yoli Un segundo Que lo vaya bien Que la gente ponga plata Que la gente ponga plata Día Yoli La cuenta Esa no es la cuenta No, no importa Pero yo la canto Que la gente coloquie Muchas gracias Tía Yoli Chao Chao La invitada Bueno, ya estamos en el interior De la sala de prensa En un minuto Están anunciando La presencia De Diego Torre El cantante argentino Que viene todos los años A la Teletónica Que nos canta la misma canción Grande artista Esta vez vamos a ser Una excepción contigo ¿Sabés que a todos Los que me regalan el índice Yo les doy un beso en la boca Vamos, Diego Estoy un poco lesionado Me subo Diego Torre Que me quiere dar Un besito Con Diego Torre Nos dejamos hasta acá A la conferencia prensa A la Teletónica El beso Qué fuerte Atentos, señores y señores Viene mucho más de Teletón Viene el partido tenis Vienen los top fighters La Teletón Muy fuerte Muy fuerte Fíjate que Sebastián Está muy rojito La postproducción Le tapó Que está Colón ¿Y a qué quieres? Me quiero dar mi doncio Con Nico Y con el medio Cinco pasos A mí me habían contado Habían contado de este beso Pero subió arriba No es que lo agarró de improviso Le dijo Te voy a dar un beso Y subió Que se lo hubiera Sebastián se excitó y fue Impresionante Menos mal que no le cantó Penélope Porque Es más romántico Oye Yo quiero saludar esta noche A dos mujeres Que se portaron muy bien En la Teletón Pero te puedo pedir Que me repitan el beso Está ahí el beso Mira, mira, mira No, no Mira, mira Está rojo Está rojo Lo mordió Eso es con mordisco Y está igual de rojo Diego Torres ¿Dónde está Sebastián? ¿Hubo lengua? ¿Dónde está Sebastián? ¿Hubo lengua para allá y para acá? ¿O no? Muy importante ¿Hubo? Sí Hasta atrás Nicolás Sebastián, por favor Oye, yo quiero saludar a dos mujeres Que se portaron muy bien en la Teletón Una esquinita Ese peinado que sacó Le deberían encordar la cabeza Y la otra Es a la Rocío Marengo Que la verdad Que la Rocío Se sacrificó Estuvo las 27 horas Trabajó como nadie De hecho dicen Que tenía en la rodilla Más complicada que Don Francisco Más herida Más No, de tanto estar parada Por Dios santo Estén parada a 27 horas Como le quedan las rodillas Bien Maca En la ENAE Maca En la ENAE Se reunieron Los empresarios más pechugones de Chile En la mañana había estado Nicolás Izaguirre Y casi hace llorar A los empresarios Pero lloraron definitivamente Con Gonzalo Feito En la tarde Pero entonces Mi cumpleaños El viernes ¿Puedo ir con un amigo o no? El viernes ¿Y es hombre o mujer? Ah, yo puedo ir con alguien Vamos Calete Calete ¡Cumpleaños! Francisco ¡Francisco! Ruta Norte Fiscología Pura Hoy la ENAE O el Encuentro Nacional de Empresarios Recibe a sus precandidatos Quienes hoy vienen a rendir Algo así como la PSU De las Ligas Mayores Conquistar al empresariado La plata Y sus votos El siguiente informe Decaiga quien caiga Desde Casapiedra ¡Moroco! Ahí viene Moroco Casablanca Tanger Vean gente de Moroco ¿Qué viene a hacer La Federación de Marruecos acá? Por la noche tenemos Una cena autista Anda con un billete de Marruecos Para mostrar la foto del Rey Ah sí, tiene su Vean ¿Quién es este? Este Este ¿Es el dueño de todo Marruecos? No, no es el dueño Es el Rey El Rey de Marruecos Tiene mucha plata No, no, no El país No, no, no Es el Rey Y ya está Vean ya le sacamos algo A los marroquíos Un billete con la foto Del Rey Esto sí que tiene plata Aquí vienen las empresarias jóvenes Las que venden los queques En el colegio Las que arman la fiesta ¿Por qué vienen a este encuentro empresario? Cuéntenme No, no es promotora Yo pensé que eran las que vendían los queques en el colegio Las que organizaban la germen No, no, no Bueno Adelante, chiquillos Parece que sí Son las que venden los queques Vienen a mis espaldas Se encuentra Caceli ¿Cuál es el área que tenemos para trabajar? ¿Está ahí? Sí, con el que Estuve con el príncipe de Marruecos Que había entrado, ¿no? Sí, ya Me dejó este billete ¿Sabes cuánto vale esto? 300 dólares 300 dólares 300 dólares O sea, 200 lucas chilenas ¿Me deja entrar? Bueno Nos vamos a medias Después nos vamos a flipín Vean, esto es lo único que tenemos de acceso a los discursos Cuando ya se cierra la puerta Y en estos momentos está hablando el ministro del interior José Miguel Insulza Ministro, le felicito Sacó muchos aplausos ¿Lustó? Parece que golpeó la mesa Le dijo que aquí mandaba el gobierno y no los empresarios No, no, no es cierto Ministro, usted está por estos días como un futbolista Que ya está terminando su contrato en un club deportivo Y viendo otras ofertas, ¿o no? No Mi paso está en la oficina del presidente Él tendría que decidir traspasarlo a otro club ¿Que va a la OEA o no? No, no, no En ese club no me estoy matriculando ¿Se escucha que lo están apoyando? Bachelet, Almear, Fred Y todos quieren que se vaya para allá No, no, no se preocupe si yo estoy camino para otro lado Pero en ningún caso para quedarme en la moneda Ninguna manera Bien, ya que estamos en época de Navidad Nosotros le vamos a hacer entrega de este libro Camino Recorrido Escrito por Daniel López ¿Cómo ha visto el tema este de las reparaciones? Yo ya volví ahí suficiente Reparaciones en el interior de la Alianza, digo yo Porque están medio estrizadas ¿Sé que estaba hablando de la reparación que te iba a hacer el PPD cuando te pegó? ¿Qué? ¿Sé que estaba hablando de la reparación que te iba a hacer el PPD cuando te pegó? Le quiero hacer entrega a este libro Camino Recorrido Escrito por Daniel López Con, bueno, usted sabe, poco ejemplar Feliz Navidad, don Pablo Señora Soledad, ya los empresarios le están dando todo su apoyo antes que el discurso Está bien, está bien Ojalá que opinen lo mismo cuando terminen Esto es como para un alumno a la PCU, ¿no? Esta es como la gran prueba, ¿no? No, yo ya di la aptitud en su minuto Di la licenciatura Así que ya va a hacer todos los exámenes Vean cómo viene llegando con el nuevo look Sex and the City Esta es como la prueba de fuego para los políticos, los candidatos Hacer la presentación Yo como siete bebés Ah, copita pa'l loro Entonces Vean ahí está Uy, vean la dupla que se armó Uno de los dos le va a sacar la silla al otro Los dos precandidatos de la DC Cecilia, preciosa, de verdad Gracias Vienes como a empezar y ven a dar un discurso ¿Cómo que vienes? Sí, vengo a hacer el discurso ¿Podríamos decir que tu matrimonio y tu carrera ha sido una gran empresa? No empecemos, no empecemos Gracias Cecilia ¿Te quedan bien los antiguos? A ti te queda espectacular ese pantalón Cecilia Uy, cómo estás Cecilia, como quieres Ahí viene llegando el señor Joaquín Lavín La verdad es que viene bastante estresado Sabemos que las cosas no estaban bien en la alianza ¿Se le cayó este torpeo o el programa de gobierno? Parece que es el de la Soleal Vial No, 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 no sé El mío no es por lo menos No sé, es el de Freight, no sé ¿El lunes sigue viendo Marondé con compañía? Eh, ¿por qué? Sí, por lógico Porque el mea culpa ya no lo estamos viendo Están bien, están bien Viene saliendo el Dream Team Uy, vean con la cara que vienen los tres bronceaditas Así se nota que están trabajando poco No se peguen codazo ahí, por favor Vean por favor la dupla de oro que se está armando acá Todos con chaqueta en mano Parece que se van a dar vueltas las chaquetas Los veo los dos que están con chaqueta en mano ¿Pertienen darse vueltas la chaqueta? No, no No, la chaqueta, a lo mismo ¿Qué esperan del discurso del candidato de la alianza? Bien fómenle ¡Oiga! ¿El discurso? El aniversario de... ¿Se cruce? ¿Por qué? ¿Por qué no lo invitamos? No, 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 porque mucho ruido, pocas nueces Como en la campaña de este dos Mucho ruido, mucho ruido, pocas nueces Los dos salieron se la juñan Te espero entonces mi cumpleaños el viernes ¿Vuelve con un amigo, no? El viernes ¿Y es hombre o mujer? Ah, yo puedo ir con alguien ¿Vamos? ¿Carrete? ¿Carrete? ¡Cumpleaños! Francisco ¡Francisco! Bruta Norte Y colectiva Pira Ahí estaba la reunión con empresarios A propósito de empresarios Ayer cuando Francisco dijo Voy a presentar a un empresario Que los va a dejar llorando Yo creí que iba a salir fra-fra Pensé porque Varios habrían llorado Algunos, fuerte No, yo le quiero pedir al gobierno Por favor Que está bien Uno entiende Que de alguna forma Nos hayamos puesto de rodillas Ante Estados Unidos Después de rodillas Ante los asiáticos En la PEC Pero ante Marruecos No nos pongamos de rodillas Por favor Que puede ser más complicado ¿Qué increíble que son las muletillas? Cuando a Frey le preguntan Si siente algo especial De venir a la nave Dice no He estado siete veces Y lo mismo contesto Cuando va a Qatar Cuando va a Marruecos Cuando va a Zimbabue No, he estado siete veces Señoras y señores Vamos a lo Top 5 De la televisión chilena Todas las semanas Guardamos Lo que usted tiene que ver Este es el número 5 No hay nada mejor Que un buen chisme Nada mejor Que te cuenten cosas Nada mejor Que una periodista Bien informada Enterada Siempre al día Y sobre lo que Les está debiendo Si Nicolás Mazú Está o no Está borneando Para todas las mujeres Que están escuchando No sé La verdad Oye Y sobre lo que Les está debiendo De que si llegó O no llegó A la meta La Teletón La verdad que no sé Me quedé dormido Es un nuevo estilo De periodismo Capaz que estén hablando Un nuevo estilo Por ejemplo Si uno es periodista Portivo Usted se preguntará Cómo le fue a la U Hoy Si se clasificó No No tengo la más puta idea Porque estaba en el cine No 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 Pero hablando en serio Yo creo que llegó el minuto En que nosotros Le contemos al público De nuestro futuro laboral A dónde nos vamos Si seguimos Quiénes siguen No tengo la más puta idea Ya Vamos al número 4 Los noteros ya se creen Quizás Qué cosa Es increíble Cómo han perdido El respeto por todo No solo por las autoridades Sino también por los conductores Y hasta por los jefes Y las jefas A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda El que sigue El que sigue Ahí A ver ¿Dónde estás tocando? Ahí Yo creo que en los programas de televisión No se puede estar toqueteando de esa manera Utilizando cualquier excusa para tocar a los compañeros de trabajo Yo ya entiendo de qué se trata este matinal Lo que pasa es que estos son unos calientes de mierda Hacen estas gincanas todo el rato Que el palo encebao Que el huevo y la harina ¿Qué pasa? Copa 32 C Claudia Conserve Vamos al número 3 Como todo abuelito El querido Atilio Maquiavelo Sabe contar historias Lindas historias Historias como esta Un galeno, un médico, un idealista Pero muy pragmático Porque llevó a su municipio A un proceso fabuloso Ingresó al Ministerio de Economía Y aquí nosotros queremos contarle parte De esta historia Bueno, estamos preparando la historia Buena Es buena esa historia Se parece que había escuchado antes Pero es buena esa historia Sí, oye Maquiavelo Lo que pasa es que él tiene otras gracias No es su manejo esto de rellenar Claramente no es ese No, claro Si queda en el aire Y no le tiran la nota No lo pueden hacer Lo que hace bien Maquiavelo Por favor quiero que lo vean Que lo conseguimos Es bailar Él tiene mucho swing Si no me cree Vea este pedacito pegado En este top 5 Ahí está extraordinario Y de hecho Tiene dos movimientos Tiene uno que es así Y después se desboca ya Y se va para el lado Es una locura A la hora que lo pillamos copeteado Puede llegar a levantar la mano De repente Vamos al número 2 Para mentir y comer pescado No solo hay que tener mucho cuidado Al parecer también hay que tener mucha plata Si no me cree Mira esta receta Vamos con la receta entonces Filete de merluza crispy Con ensalada de couscous y tomate Cuatro filetes de merluza 1200 kilogramos Un huevo batido No está fácil esta receta Claro, claro Fíjate que tratamos de seguir la receta Un huevo batido Es raro Está la mantequilla Está la sal La pimienta Pero por favor Quiencen los 1200 kilos de pescado La pregunta es La pregunta es Va a ser bien difícil Va a ser bien difícil Que quede sabroso este pescado Está vivo el pescado La idea ¿Qué hacemos? ¿Qué estáis haciendo pescado? No puede ¿Qué hacemos con los 1200 kilos de pescado? Yo creo que se equivocaron Claramente se equivocaron Eran Está vivo el pescado Hay que meterle cuchillo Bien En los top 5 vamos al número 1 Tonka es preciosa Tonka es pilla Tonka es sensible Tonka es adorable Y también un poquito guarra Sobre todo cuando deja actuar al subconsciente Disculpa Julio César Tenemos que salvar a F*** Regenerador Articulia Articulia Que linda Tonka No caigan en lo que cae Tonka Regenerador Articulia Regenerador Articulia Tonka ¿De qué se habrá acordado Tonka? Eso es lo que se llama un viento fresco en la televisión Pero ¿sabes qué? Yo entiendo la confusión Porque todo esto de las articulaciones Los codos, las rodillas Especialmente alguien que conoce bien el puntico Tienen que ver con lo otro Sí, está bien, se confundió Bien, vamos esta semana en Top 5 A un bonus track que viene llegando Véalo Le han dicho muchas cosas al Rafa Araneda Desde que está en la tele Pero a esta no se le habían dicho nunca, ¿no? Y menos en la cara Yo estaba en la red, estaba haciendo un programa Me invitó, en ese momento dirigía aquí Eduardo Domínguez Me invitó él, me dijo A mí me toca hacer el cierre y quiero que tú estés ahí Y yo le dije, ¿qué voy a hacer ahí? Me asusto en un castado Ya era diccionario Domínguez, ya estaba plantando huevos Veamos cómo le está plantando huevos Yo creo que se equivocó, Vivi No, 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 yo creo que es plantar huevos Es el huevo Este que lo distingue ahí, ¿quién es? Jorge Evia, sí Jorge Evia, plantándolo, es muy fácil Se planta, eso es plantar huevos Poner a Jorge Evia en el lugar O a Carcuro, por ejemplo O a Baile Baile Faltan los altiófatos, ¿eh? Claro, o a Cruz Johnson también Está quemado ese huevo Sí O tenemos a Julio José Rodríguez Pero aquí falta algo Sin papada Muy bien Pero yo insisto que se equivocó Se equivocó, Vivi Se equivocó, Vivi Porque esto, más que plantar huevos Es plantar huevas, que es distinto Porque son todos bien huevas Ahora, hay un dicho Hay un dicho que viene muy al caso Y es Quien siembra huevos Cosecha matinales Bien Gracias Pablo Y nos vamos Urgente a nuestro servicio de utilidad pública De nuestro servicio de utilidad pública La tarde del miércoles En el sector de Bellavista Y mientras hacía su propio programa Se extravió una mujer rubia De unos 50 años Que responde al nombre de Eli La última vez que se la vio Jugaba con fósforos Y hablaba sola en el patio De Televisión Nacional de Chile Cualquier información Respecto de su paradero Se ruega, por favor Mantenarla en secreto Muchas gracias Ahí está la colaboración Había escuchado que Eli se le habían subido los humos Pero parece que tenía Digo, los tengo todos muy calientes La gente está alrededor de ella Bien A propósito La Marlene Olivarilla Es un verdadero transatlántico Y no lo digo por su carrocería Sino que lo digo por la cantidad de cosas Que está haciendo ella Fue, lanzó su nueva línea de cosméticos Además M.O. Además Fue ahí Iván Guerrero Y vea lo que pasó Qué rico está este gallo Hoy día sí le hablo Tiene que ser algo inteligente Sutil Tranquila Algo se te va a ocurrir Javier ¿Por qué no me toca ahí algo? Este es el lugar donde en breves momentos más Marlene Olivarilla Lanza su nueva línea cosmética Ahí está Marlene Olivarilla Entrando como una reina ¿Cómo está Marlene? Por supuesto Con la presencia de los próceres Que la acompañan siempre Quique Morandé Soy el psicón Y una que otra sorpresa No se lo pierda Porque comienza ya En este momento Comenzamos a hacer El típico jueguito De la sombra china Utilizando Pobres Y no puedo Que no lo haga Me están diciendo Que no lo haga Así que me van a quedar tranquilo Porque está levantando polvo No se equivoque Ese personaje No es Quique Es su doble El real está Allá atrás Jugueteando Y coqueteando Con dos minitas ¿Cómo estás Quique? ¿Cómo chacoteaste Durante toda la conferencia? ¿Te levantaste medio prendido hoy? Sí Siempre me levanto muy prendido Últimamente Quique Entiendo que te falta Un limpia vidrio ¿No? ¿Cuál limpia vidrio? Yo te traje uno Yo sé que te falta uno ¿Se auto margina? No, no, no Entiendo que no fue así Yo no lo mandaba a cambiar Se mandó a cambiar Solo Pero el cartelito El tema del cartelito El rumor del cartelito Por sacar el cartelito Sale a puerto pelado Tú a ver qué te pasa Danger Danger Soy Ocicona ¿Te sientes que eres El ex rey de los lunes Otrora rey de los lunes? ¿Qué? ¿Qué te gusta el güey? Anda a echarle una mirada A Kike Porque hay una crema Para la subida del rating Dile que se lo recomiendo A CQC Para ver si le gana La de P a P ¿Qué te gusta? ¿Le ganamos la vez pasada? Un día Por eso andai a andarte Si le estamos ganando Como locos No, no, no Parece que una reductora De ñata También andaría bien ¿No? Porque entiendo que hay ¿Con la crema reafirmante Si te puede haber pasado Un poco a la mano ¿O no? Bueno Realmente te reafirma No tiene nada que ver El M.O. con mal olor ¿No? Nada que ver con eso No, nada que ver Es cierto que viene una crema También que es especialmente Para ti Para reducir los puntos negros En tu vida Fuerte, ¿ah? Espera Fuerte, ¿ah? Crema reductora De edad Hay de esas Tengo 41 y lo voy a confirmar siempre A mí me parecía que más No, carreteado Pero 41 Hecho bien Esto es nada más Que para el rating Yo he sabido Que ella aparece en pantalla Y sube tres puntitos Al tiro Así que la dejamos Un rato, Vladi Sube, 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 sube Sube, 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 sube Uy, ahí comienza Subir más Esta fotito rinde mucho Vean a Mary Rose Absolutamente Abriendo los ojos De manera tremenda Para que no se noten las arrugas Vean cómo abre los ojos ¿Tuviste alguna vez alguna confusión Entre si o Marlene o Pati? Nunca Nunca ¿Qué me tuviste claro? Siempre tuve claro que era la Pati Vimos productos para hombres Productos para mujeres ¿Cuándo viene el producto para el niño? Ay, eh Algún bloqueador para el sol Los niños son muy sensibles ¿Tú sabes cómo tratar a los niños? Eh, sí, yo quiero mucho a los niños Iba a venir Pilar Jarpa ¿Tú crees que sería más complejo Quizás sacar un producto con su nombre? ¿Por qué? Porque si tú eres M.O. Ella vendría siendo como pija, ¿no? Y no sería muy bonito Claro, tendría que adecuar las letras Para que sonara más bonito Me llevo los perfumes Pero me parece que me entregaron bastante poco Me gustaría como llevarme algunas cosas más Ya, pues, este más más Esos están vacíos, Marlene Son de utilería Son para mostrar Me estás engañando Me estás engañando Me estás engañando Tienen producto, tiene producto Lo dejamos acá ¿Qué pasa que estos productos son para tu niño? Chao Lo dejamos acá, chao Qué rico está este gallo Hoy día sí le hablo Tiene que ser algo inteligente Sutil Tranquila Algo se te va a ocurrir Javier ¿Por qué no me toca ahí algo? ¿Por qué? Ahí estaba Marlene Oye, es re complicado Esto de tener perfume Y ponerle las iniciales Pensé que, no sé, po Si el perfume de la Pilar Cox ¿Cómo se llamaría? O encajaría perfecto Con el de la Zabka Polak No, ese es como el perfume del niño Qué feo No, lo digo Pero la Zabka de los niños En todo caso me dijo Iván Que fue este lanzamiento Que el perfume nuevo, el Mo Había algo como podrío En el olor al Mo No Con solo dos años en el servicio público Y más de 400 apariciones en televisión Hoy el intendente de Santiago Marcelo Trivelli Lanza patudamente en su libro Las llaves de la moneda Desde la confitería Torres La siguiente crónica Encaiga que encaiga Bien, a estadio lleno Se está desarrollando el lanzamiento Del libro de Marcelo Trivelli Ya que su lanzamiento como alcalde No resultó Ahora lo hace como escritor Vean Como está Ando Chapacá Se tapándose la cara Con un poco de vergüenza Porque su señora Es la maestra de ceremonia Amiga de Marcelo Trivelli Ando ¿No te emocionaba en tu momento? O con un poco de plancha Más latero Vean por favor La cara de Soleal Vean Aburridísima Pato Erwin ya mirándolo Con cara de odio Diciéndole Yo siempre te dije Que tenía que hablar poco Lo justo y lo necesario Y lleva 45 casi una hora Hablando Trivelli Por fin Acaba de terminar Yo no tengo idea Cómo nadie lo asesoró O Don Pato le dijo Que tenía que hablar poco Don Patricio Usted nunca le aconsejó Que los discursos Debían de ser más acotados Y precisos No, no, no No me pidió consejos Ni yo me dedico a dar consejos Cuando nadie me los pide Vean, viene a saludar A Don Patricio Elwin Ahí está junto a Soleal Vear Soleal Vear La que tiene El juego de llaves De la moneda Y Trivelli Le quiere quitar alguna Hay que decir Que al intendente Esto de las cámaras No le gusta mucho Que haya muchos flash Chicos, no disparen muchos flash Muchas cámaras Que al intendente No le gusta Intendente Le estoy diciendo Que no muchos flash Ni mucha cámara encendida Que molesta Ya me acostumbré ya Uno siente de repente Que esto es como Quizá una patudel Solamente dueño del servicio Y ya sacar un libro Más o menos Con un manual de gobierno Con un poco como Con proyecciones políticas Decir que está rankeado Dentro de los 12 políticos Con más proyecciones Pero si es pura verdad nomás ¿Qué le voy a hacer? Este libro usted lo escribió Con el corazón, ¿cierto? Y con una lapicera también Con el corazón Con la cabeza Aunque se la habían cortado Cuando quería ser alcalde No, pero Está clarito, ¿no? Habla acá sobre ese episodio, ¿no? Hablo de sobre ese episodio ¿Y qué hizo sobre ese episodio? No lee el ojo Si lo digo por televisión Nadie va a comprar el libro ¿Cómo está, señora Mariana? Reggio Allí está, ¿por? Hace mucho tiempo Que yo la veía No, me había agarrado Para el deseo de mi papá No ¿A qué te dedicás, señora Mariana? Que hace tanto tiempo Que no la encontraba Y de hecho la echaba de menos Tantas aventuras Que tuvimos juntos Sí, pues tantas ¿A qué te dedicás ahora, señora Mariana? Te dedicás A una fundación Que tiene colegios En sectores pobres ¿Cómo ha visto el desempeño De su actual ministro El señor Sergio Vita? Bien Está haciendo muchas de las cosas Que yo empecé Ah, o sea Está diciendo que él Se está llevando los créditos Que te hizo Bueno, así pasa Los textos escritos mal ¿No los dejó usted? Capaz ¿Qué? Pero supongo que no ¿Qué? Espero que no Usted como expresidente ¿Qué consejo le daría Al señor Marcelo Tribelli Para tener las llaves de la moneda? Ah, bueno Que siga trabajando Como lo está haciendo ¿Lo ve como presidente o no? No ¿Algún día? Hechuras tiene ¿Y qué le falta entonces? Un poco de paciencia Y le está diciendo Que me ha atalondrado Vean cómo está Marcelo Tribelli Como Pablo Coelho Firmando autógrafos Yo voy a hacer Que firme este libro Para el alcalde Cristian Lave Archienemigo Número uno Que le sacó el cartel La gigantografía En la Plaza Italia Intendente Intendente Para Cristian Lave Con cariño Por favor Cristian Lave Cristian Lave Cristian Lave ¿Tú lo vayas a pagar? ¡Sí! ¿Tú lo pagáis tú o no? ¿No te lo va a mandar de regalo? No, no Yo tengo muy poco Con mi familia Tengo suficiente Digo Cristian Lave Que el libro en Providencia No lo iba a vender Me dicen que lo están vendiendo En la cuneta Que en Providencia Lo están pirateando ¡Uy! Le empieza a pegar Perfecto Vean Le está autografiando El libro para Cristian Lave ¿La ve? ¿Con una B o ves dos B? Usted se puede Del cartel gigante ¿No se acuerda? Pero si lo sacó Para dinero Ahí salía Del cartel grande Con B, B, B B, B A, B Pero ese es de Word B, B, B Grande, B, Grande La W ¿Cómo se pronuncia la W? Word Ahí está ¡Cáctame a Paul! ¡We all want! ¡Cáctame a Paul! Ahí estaba el ex presidente Fíjate que Tribelli termina la nota diciendo La B es con dos B Dice Esa es de Word De Word Estuvimos dilucidando ¿Qué es lo que quiso decir Tribelli? Mandamos a investigar y todo Y no entendimos lo que era esa Word ¿Qué quería decir? Es muy enredado ¿Qué es a Word? Apósito yo leí el libro Me pareció Meliflo y Peregrino Que no sé qué diablo significa Pero a Claudio Sánchez le dio resultados Así que lo digo Por chacazo Meliflo y Peregrino Oye, Elwin dijo que Que Tribelli le faltaba paciencia Así que yo encuentro toda la razón Ahora a los que nos sobra paciencia A nosotros Porque por Dios Cómo lo hemos soportado Dijo que tenía yura ¿Quién es? ¿Quién es yura? Bueno, si hombre ¿Cómo no va a tener yura? Sí, bien Oye, en nuestra sala de emergencia Tiene tanto prestigio Que hasta está recibiendo A los propios actores Veamos Se ve un romántico viajero Y el sendero continúa Buenas noches Doctor, ¿cómo te va? Doctor, ¿cómo está? Doctor ¿Quién es el paciente? A ver... ¡Oh! Es el colega Orozco Nosotros no somos Como los Orozco Orozco tocofando Chocó con los monos Chocó con los homos Cuéntalo todo Como Almas Quiero decir, doctores Que estoy muy emocionado De intervenir esta noche Al doctor René Sko ¿Qué? Orozco No, no, no El loro desapareció Pero no sea tonto Díganme ¿Qué es lo que tiene realmente? No tiene nada No tiene nada No tiene un peso No tiene amigo No tiene sede No tiene club No tiene jugadores No tiene pega No tiene nada Chocó Qué terrible Guau Sí, yo veo muy grave Tiene todo quebrado Vean este examen Quebradísimo Sí Y esto no es un examen, doctor Este es el balance de la U Por supuesto que está quebrado Con razón Oigan, ¿ustedes saben Si sigue siendo daltónico? ¿Daltónico? ¿Tiene problemas de arista? Sí Todos los números rojos Los veía azul Doctor Sí ¿Se acordó con la anestesia? No, no, no Si es alérgico Cualquier cosa le irrita ¿Por eso quiere ser opinólogo? No le puedo creer, doctor ¿Pero qué le extraña Si es lo mismo hace 13 años? Un opinólogo Doctor, yo veo algo muy extraño ¿Qué? El doctor Orozco No tiene espalda No tiene espalda No tiene espalda No tiene espalda Sí, es verdad Le dio la espalda al jugador ¿Sí? Yo a este tipo Lo encuentro como Superman También lo encuentro, doctor Yo lo encuentro malito No, no, no Como Superman Vargas Que está retirado No lo creo, ¿eh? Yo lo veo sano ¿Sí? Fíjese que estuve viendo Todos los exámenes De la segunda mitad de su periodo ¿Sí? Y todos son negativos Nada positivo, nada Nada positivo en el último tiempo Sí, bueno, al menos Está bien con los de abajo No, tampoco funciona los de abajo Doctor, entonces, por favor Proceda con la aguja La aguja, por favor, doctor Elija Esta Muy bien Intravenosa directa Ah Ah Doctores, hay algo curioso Sí Él es nefrólogo, ¿no? Sí ¿Eso es del riñón? Sí ¿Y el riñón limpia la orina? Sí, sí, señor Limpia la orina Cuando lo quería limpiar Son todas las cagadas que se ha mandado La uuuh Sigue hinchando la uuuh La uuuh La uuuh Un amor Un amor Fanático La uuuh 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 No hay nadie más De la uuuh No hay nadie más de la unidad española Vamos a ser campeones Bien Gracias Carolita Una prima hermana Que viene todos los domingos Aquí a apoyarme Oye En todo el mundo Se realizaron manifestaciones En contra de la violencia Contra las mujeres Y acá encabezaron las manifestaciones Las candidatas Bachelet y Alvear Y por supuesto Iván Guerrero Se sumó a la causa Con este gesto de amor Y de humildad De unión De todos estos próceres Del mundo Fundamentalmente de la política Termina esta marcha En contra de la violencia Que sufren las mujeres Día a día En todo el mundo Chile dice no A la violencia Caiga en caiga Conversa con ellos Y se lo muestra Les hago una consulta muy corta ¿Está todo tranquilo para el acto? ¿O se prevé algún tipo de incidente? No estamos autorizadas a decir nada Me imagino que ustedes en la casa No las golpean, ¿no? Porque ustedes tienen la luma por el mango Son ustedes las que pegan el palo No No le gustó Eso de pegar el palo Pero bueno No me cabe duda, ¿no? ¿Quién le va a pegar a una carabinera? Vean la ex ministra Soledad Alviar Y Michelle Bachelet también ¿Cómo le va? ¿Cómo está Michelle? ¿Bien? ¿Soledad? Bien Vean a María Antonieta ¿Sabes cómo se trata de meter Al lado de la candidata? Está ganando metro María Antonieta Vamos María Antonieta Ya está entrando el tiro de cámara Métase nomás Ahí está Vean a María Antonieta Bueno el diente negro Bueno el diente negro Ahí está Amaro Gómez Pablo Que acaba de llegar a este lugar ¿Qué es lo que dice usted señora? Que muy lindo ¿Le gustaría quizá a usted darle algunos golpecitos a lo mejor? ¿Cómo por la cosa sexual dices tú? Sensual Le gustó a la señora Con la cosa sexual le digo unos golpecitos le vendrían bien a Amaro ¿no? Sí, por supuesto ¿Qué le parece a Amaro Gómez Pablo que está ahí? Interesante Lo voy a tratar de tocar Lo voy a tratar de tocar Vamos señora yo la acompaño Voy a darle un golpecito en el potito quizás No va a darse ni cuenta Vean la señora se la va a jugar Ahí está Amaro Ahí está Amaro Mira la mano Mira la mano Ahí está Le pegó un golpecito en el potito Muy bien señora Sensual Amaro Amaro Le están tocando el potito ¿Vio que la señora que... Nadie me ha tocado Nadie ¿Cómo que no Amaro? Hoy comienza la marcha En este momento la gente empieza a caminar ¿Cómo está Michelle? Hola ¿Se siente discriminada usted o eso le pasa a la otra candidata solamente? Porque ella se siente discriminada al interior de su partido Por el hecho de ser mujer ¿no? Me siento muy acompañada por el partido socialista El partido por el PPD Pero sobre todo por los ciudadanos Hoy es el día mundial contra la no violencia contra la mujer ¿Significa que el resto de los días podemos golpearlas? No, pero no diga le cera Vean por favor al ministro Dockendorf Ni tonto ni perezoso Entre medio de todas las mujeres Bendito sea ministro ¿Usted ha maltratado a su mujer alguna vez o solo lo normal? No, cuando se pierde varios días Ahí yo reacciono con... Reacciono con el... Iracundo Muy bien, porque usted nunca está en la casa ¿no? Está bien que ella también se divierta Esto es una suerte de protesta frontal por la discriminación que siente al interior del partido Soledad No, no siento discriminación Nada, vamos a cerca a ti Se está tapando, vean, vean, vean ¿Qué está haciendo? ¿Se está escondiendo? No Adolfo Saldívar la ha golpeado alguna vez Pero de que quiere borrarla del mapa quiere, ¿no? ¿Cómo está, diputado? Hola ¿Usted maltrata a su mujer? Nada, nada Yo creo que hay demasiados maricones de mierda en este país que le pegan a las mujeres Opa, vean la cuña que tiró el diputado Burgo A rojo leche me quiero casar Pero si me maltratan me voy a divorciar Andrea, ¿tú sabes el tema? No Más o menos nomás ¿Puedes cántalo un poquito a dúo? No, 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 no Vamos, cántalo todo A rojo leche me quiero casar Pero si me maltratan me voy a divorciar En este momento, en este acto lleno de color Están entregando globitos con nombres de mujeres Andrea, te traigo uno con tu nombre Que es el que te corresponde, me parece Sí, gracias Es por lo suave y por el aporte que ha hecho tu programa De alguna manera, por el programa y por lo inflada también Bueno, también, ¿no? No, no necesariamente Muchas gracias Que esté bien Fue soltarlo Andrea con un acto de liberación total Ahí está Andrea elevándose Tal como está de elevada en el showbiz criollo Aplauso cerrado para Michelle Bachelet Y Soledad Alvear aplaude allá en su puestito Ahora debería subir Soledad Alvear Porque si no sería injusto, ¿no? Que ahí está sentadita comiéndose los gritos de Michelle Presidente Vean, vean la carita Ahí está Ahí está, aplauso cerrado también para ella Me muero de ganas por preguntarle al diputado Letelier Cómo se cuida el pelito Juan Pablo, me imagino contento con el acto, ¿no? Buen acto Le hago una consulta ¿Cómo se cuida el pelo? Lo voy a enseñar, pero eso es privado No es para todo el público Lo bueno sería que dejen a todos los hombres En el colegio a tener pelo como lo quieran Y que no lo sigan echando del colegio por tener pelo largo Muy bien, Juan Pablo Con el pelo absolutamente sano Con el pollo que dejó al final de su alocución Juan Pablo, estamos cerrando Grande, Juan Pablo Chau Ahí estaba Lini Trepe y Iván Guerrero agarrando el pelo a Juan Pablo Letelier Pero estoy asustado, estoy nervioso Porque acabo de ver que Juan Pablo Letelier tenía las puntas partidas Y quiero saber qué es lo que le va a decir Pablo Maquena Después le va a dar un par de consejos En todo caso estoy absolutamente de acuerdo con Juan Pablo Letelier Que en los colegios deben permitir que los alumnos tengan el pelo largo Lo que deben prohibir es que los alumnos tengan las manos largas Que también lo debería defender Juan Pablo Letelier con vehemencia Muy bien, ahora Estamos todos contra la violencia, contra la mujer Pero a veces las mujeres son las que le pegan a uno ¿Qué haces tú si te pega una mujer, Felipe? Yo me levanto y me voy al tiro ¿Y Pablo, tu caso? No sé, igual yo me voy y me pare Señoras y señores Estos son los... Top Files de la Televisión Chinera Son los Top Files de la Televisión Chinera Pero de la Teletón Las imágenes que usted no puede dejar de ver Va a haber repetidas en los maniceros Todos los casos, el caso del manicero Todo lo que se revise todo el día Pero esto no lo ha visto nadie Vamos en la Teletón al número 5 Oye, ¿y qué sabes? Tenemos que ir a comerciales, pero cantando Vamos a ir cantando La gente aquí se escandaliza Necesita un babero, don Francisco Muy fuerte Que la vida y caiga Que la vida y caiga así en la cara No, además que la vida había declarado que ya estaba dispuesta a tomar el papel de don Francisco cuando él no pudiera más Ahora no hay que adelantarlo de esa manera tan descarada limpiándole la baba A ver, viejito Viejito No, Francisco está expeliendo líquido por todos los parques Vamos en los Top Files de la Teletón al número 4 ¿Tú cantabas más o menos lo que es el hip hop, Quique? Pero lógico que en cambio Por ejemplo, ¿podrías hacer la peineta en versión hip hop? Por supuesto Yo te hago la base Muchachita, muchachita La peineta Peineta Ponete al pelo Papo, papi Estaba el pañuelo colorado No te pongas porque le... ¡Qué horror! Esto definitivamente... Además, ¿cómo se movía? ¿Cómo se movía? Casi le agarra la peineta a la Eva por atrás Y fue terrible Casi le agarra la peineta Debe ser impresionante la racha que tiene el Quique con la puerta No, después de nosotros Esto es después de 27 horas de amor Y claro, no queda otra que hacer eso Estuvo ahí para... No, ¿qué fue? Vamos, el Dr. Fayder, a Teletón Al número 3 ¡Adelante, Cecilia! Muy buenas tardes, Rafita, querido Oye, realmente estoy impactada contigo Eres una vitrola No parás nunca Has estado desde que comenzó la Teletón 19 horas ¡Qué entusiasmo! ¡Qué maravilla! Te quiero contar que estamos aquí En la sucursal del Golf Cerquita de la Iglesia de Los Ángeles Multiplicado, ojalá por dos y por tres ¡Adelante, Cecilia! Rafa, Rafa Eres una vitrola ¿Cómo va a ser una vitrola si no paro nunca? ¿Cómo que no le dijo que se comía la cámara? La agarra mordisco Sí, no Es que elocuencia del asileo loco Rafa Eres una vitrola Pero no paró nunca No paró nunca, Rafa No paró nunca, Rafa No paró nunca a contestarle No, pero ¿cómo se te ocurre que yo te... Desenchufe Era una vitrola, Rafa? Bien, vamos en los Top Fight de la Teletón Al número dos Mañana con el correr del día van a estar edionditos ustedes con todo lo que han bailado Ahora, después de eso, que la verdad es que da para pensar Espero que a las mujeres que están atendiendo los teléfonos Les hayan pasado un teléfono y una ducha teléfono Que puedan llegar a esas partes Pueden estar tan complicadas Hay años que hemos estado a los 27 horas Y efectivamente uno Bien, señoras y señores En los Top Fight de la Teletón Pongan mucha atención Apreste Play y Rec Que estos son los últimos momentos Este es el número uno ¿Dónde metió la mano ese? La verdad La verdad es que la Lola ya no tenía presupuesto Así que le pido por favor a su ginecólogo Que la viniera a ayudar ¿Quién es el coreógrafo Que inventa esa cosa Te pongo Súbase aquí, mi hijita Y la Lola como dio un problema Ojalá que haya pasado por la ducha teléfono Antes de que se podamos Y usted está viendo Caiga quien caiga No se equivoque ¿A dónde vamos ahora? Estoy confundido A ver, vamos Chile Siguiendo con la Teletón El momento quizás más sorprendente El de mayor innovación este año Fue el partido de tenis Que protagonizó a Don Francisco Con el presidente Lago Estaba ahí Fernando González Horacio Lapeña Y por supuesto Iván Guerrero Cuando son 10 para las 11 de la mañana Este es el ambiente Que se vive en el curso central Del Estadio Nacional Minutos antes Que empiece el cotejo En que va a participar El presidente Don Ricardo Lagos Escobar Y también Don Francisco Ahí está Fernando Solabarrieta Después de la fiesta de Grecia Tirando clichés como perro Vamos a ver si lo saludamos Un segundo Fernando, ¿todo bien? Ahí está Hoy nos hace la cruz ¡No! ¡Fernando! ¡Qué onda! Hoy Fernando Solabarrieta Nos tiene cortado Dice que no habla con nosotros Allá al frente se encuentra El hippie Hijo del presidente Lagos Beber Y al ladito El ministro Secretario General de Gobierno Francisco Vidal ¡Ministro! ¡Ministro! ¿Cómo le va? Ahí está el ministro Vidal Haciendo el cero ¿Cómo está ministro? Vine hasta acá Mira el viaje que me pegué ¿Cómo anda el preci En este tipo de cancha, ministro? Igual como gobierno Golpea con la izquierda El centro y la derecha Si el preci anda muy mal ¿Quién lo podría entrar a reemplazar? Izaguirre y Sursa ¿Y están acá también? No, vamos a ser de pelotero ¿Cuánto dura el partido? ¿Usted sabe? Creo que hay 15 juegos ¿Y el preci cuánto nos va a soportar? 16 juegos ¡Vamos a ver cómo está de comprometido! ¡Nicolás Mazú! El aplauso estruendoso Para Nicolás Mazú Que va a ser el juez de Silla Y ahí viene absolutamente el cojo Acajada Porque lo acaban de operar De una hernia inguinal Ahí Mario Kreuzberger Evidentemente agotado Después de una noche De Teletón ¡Nicolás! Aplausos Para Ricardo Lagos Escobar Vean el presidente Al parecer El verano pasado Lo pasó en un túnel Vean la blancura Pulga Un tiro fuerte al preci Y la nacionalidad Se frustra Así que ojo Nico Mazú Absolutamente imbuido En su rol De juez de Silla Comando de Nico Va a comenzar el partido Me parece que tiene menos salida Que RN No sabe Le falta Lo vas a hacer En el segundo piso Va a saber de dónde Tiene que sacar ¡Uy! Muy bien Muy bien El presidente Ricardo Lagos Jugándose para llegar A esa pelota Grande presidente Maestro Ahí está el saludo A la derecha Don Ricardo Ahí está Don Ricardo Lagos Sacando Yo le doy Algunos consejos Muy bien Lo pasó Es el último punto del partido Si gana Ricardo Lagos Con Fernando González El punto Se acaba la cosa Muy bien Ahí está Triunfo Para Ricardo Lagos Y Fernando González Terminó el partido Don Francisco Visiblemente agotado Veanlo cómo va Mira, mira, mira cómo va Mario Arrastrando las patitas Después de toda la noche Sin dormir el hombre Vamos a ver en este momento Si tenemos acceso a camarines Porque la gente Que organiza esto No ha entendido nada No tenemos ningún tipo de acceso A conversar con los protagonistas Viene, viene, viene Vete ¿Qué pasa tío? ¿Quieres salir a la tele? Grabalo un poco Grabalo, grabalo Grabalo Mira para acá Mira para acá Un saludo para la mamá Ya, un saludo para mi mamá Que la quiero mucho Que estés viendo Ya, ¿cuál es el tema? ¿Podemos entrar? No, no puedo entrar Ahí está la cuña fantástica Nico, un segundo ¿Cómo le robaste a la peña como loco? No, 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 ¿viste que González También mi hijo que tenía algo en contra él? O sea, todo lo tengo en contra No, estáis loco, así Había que ser claro Es que yo siento que estuviste mal Para todos lados ¿Cuánto va a ir a arbitrar? Muy bien, Nico, gracias Señora Sonia, ¿cómo está usted? Muy bien ¿Cuándo nos vamos a la tele, señora Sonia? Usted está lista para la tele, siento yo Usted habla inglés, ¿no? Sí, hablo inglés Entonces puede hacer un estelar También un pituto tú, po ¿Le gustaría hacer notas en caiga? Pero, ¿por qué no? Para el último programa ¿La comprometo? No, no me comprometan nada mejor Nico, tú quizás Una nota para el último programa ¿Te comprometo, Nico? Sí, sí, cuando quieras Ahí está, Nico Vasu se va yendo Lo comprometimos para hacer una nota De caiga en caiga Para el último programa Mira cómo te hago la pega La raíz Oye, ¿qué onda el partido? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo? Mi compañero con el presidente Ha sido una de las experiencias Más bonitas de vida El Ampire era un desastre ¿Eso sí está más claro? No, ni hablemos Sin comentar de él ¿Con cuánta plata te pones, Fernando? Más que tú ¿Cómo? ¿Más que yo? Me imagino, es lo mínimo, ¿no? Señora Temi ¿Qué le parece el partido? Me dio mucha pena Y Marío, apenas se podían mover Sería cansado, ¿no? Es que tiene mal a las rodillas Mandan a jugar sin dormir también Como lo mandan al sacrificio al hombre, ¿no? Madrecito De haber estado bien Él habría corrido a todas Y va a todas en la otra cancha también De todas maneras Lo felicito, don Mario Lo vi un poco cansado ¡Uy! La rodilla es entonces, ¿no? La rodilla ¿Cuánto tiempo llevas jugando tenis? Bueno, hace años que juego, no juego Yo pienso que esta pelota es la que debe empezar a ocupar Porque en el tenis no anda muy bien Muchas gracias, gracias ¿Cómo andamos en las cifras, don Mario? Igual que en el tenis O sea, está todo parejito, ¿no? Parejito Don Ricardo, maestro Lo más grande, don Ricardo Lo felicito muy bien Anda bien en todas las canchas ahora Mira, esto es como el video de Michael Jackson Esto es la persecución de caiga y caiga Al auto, don Ricardo Mire cómo vengo, don Ricardo Mire cómo vengo Andamos bien en todas las canchas ahora, Prezi, ¿no? ¡Upa! ¡Upa! ¿Cómo me sacó el loquito? Oh, y ahí ya se fue Ya la mierda Lo dejamos acá ¡Chau! ¡Chau! La verdad, la verdad El partido tuvo momentos buenos Bueno, hay una jugada del presidente increíble Pero en el fondo Yo que lo vi completo El partido Igual fue un poco aburrido De hecho, hay gente que Se fue al banco Con su plata de vuelta Y todo Yo, el momento que más lloré Fue el momento del partido, digamos De hecho, casi llamo Fue un suplicio, igual Casi llamo para pedir 1112 lucas Igual que me correspondían El partido Oye A propósito de la tía Sonia Que sabe salir ahí ¿Usted vio la tía Sonia En el comercial del supermercado? Ah, claro O sea, le dice Yo soy así Yo soy Es bien increíble Yo la encuentro notable A la tía Sonia Igual tiene su año Me contaron que cuando Estaban grabando Pasó un reponedor Del supermercado Y la escuché media pasada Y la re rotuló ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Qué mierda! Señoras y señores Porque ustedes lo piden Vamos a las noticias breves ¡Quién caiga! ¡Quién caiga! La primera la trae El periodista Felipe Bianchi Muchas gracias, Nicolás Esto es de la política internacional Llega a Chile El rey Que no quiso un harembo También se lo conoce Como el rey de los hueones No querer un harembo Adelante Pablo Maquena Con la siguiente Carlos von Mille Se fue llorando Del mucho gusto Magdalena Montes Le habría dicho Que tenía las puntas partidas ¡Oh! Bien El cine sigue tentando Aldo Chiaca Pase En cuanto quepa en una butaca Entra De nuestro departamento De nuestro departamento De nuestro departamento de publicidad No llega este comercial Que usted tiene que ver Me encanta Me encantan estas taras Realmente que son así Sí La buena Oye Paren, paren, paren Tengo que decirles que Me siento orgullosa Porque este año Las mejores notas Han sido de mi hijo No, paralelina Discúlpame Mi hijo ha obtenido Las mejores notas Pero están absolutamente equivocadas Porque las notas De mi hijo Le dan 10 patadas No, no, discúlpame ¿Qué tiene que ver eso? No, pues No, pues No, pero No, pero De mi hijo No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Caiga quien caiga Una gran familia Domingo 22 horas En media Se vive ¡Pues a tomar! 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 La mejor notas Quiero felicitar a la mamá De Sebastián Que no la conoce Y a Sebastián también A la mamá de Donor Muy amiga mía Nos vamos a separar Unos minutitos A la vuelta Grandes Pensadores Viene Más Teletón Más sorpresa Porque hay mucho más Caiga quien caiga Vamos a ver Meca con el auspicio De Samsung La marca con mayor crecimiento En el mundo Full conexión De Metrópolis No para tus instintos Solo quita la sed Sprite Telefónica móvil Y su promoción De cama elástica Y todoterreno Heineken Tu lado verde Ripley Navidad Nueva colección 2005 De Walking Air Guante Déjate llevar Y Ruta Norte Psicología pura Está presentando Caiga quien caiga A la semana Así que vamos Inmediatamente Al número 5 Yo creo que estamos Hilando demasiado fino Al decir que a lo mejor Marcelo Ríos Mantienen una relación Con Kenita Larraín Porque fue bien Clárico Y categórico Yo creo que estamos Hilando demasiado fino Porque Marcelo Ríos Fue bien Clárico Y categórico Calórica Julio Bien Clárico Y categórico La carola Julico Tiene como manza Esasperica Está como bien No, si tiene razón La carolica Porque fue terminántico Definitívico Rotúndico Y precísico Marcelo Ríos Evidente Bueno, más que ella No es homofóbica Oye, lo que sí Marcelo Ríos Con la guenita La reina No, Marcelo Es verdad Marcelo Ríos Con la guenita La reina Primero fue Zamorano Ahora Marcelo Ríos Prepárate Murri Luchito Oye, entonces Yo entiendo Que la guenita Se enamore De Bambán O que se enamore Del chino Ríos Pero de los dos Eso es delito Debería ser Con cárcel No puede ser No puede ser Pariente Vamos En grandes pensadores Al número cuatro Acá hay un montón De pasajeros Que a la hora De que se sube Un delincuente Un maleante A la micro Termina sin nada Y hay algunos Que salen en pelota En pelota A la micro En pelota Le roban todo Todo O sea No me refiero a plata La ropa El reloj Todo en pelota Terminan en pelota Pero en pelota En pelota En pelota Y les roban todo Y no me refiero a la plata La ropa El reloj Ah En pelota Marcela Bacariza En pelota Pero afuera No hace tan dificil En pelota Claro Le dicen en pelota Marcela Cuando uno En pelota En pelota Pero la vamos Hasta cuando Son aséuticos Médicos Profesionales de la salud Van a tener que gastar Vamos a tener que gastar Muchas horas de nuestra vida Enseñándoles A la gente Recuérdenlo A prevenir Las enfermedades Porque prevenir Es mucho más importante Que prever Vamos a tener que gastar Muchas horas De nuestras vidas Enseñándole a la gente A prevenir las enfermedades Porque prevenir Es mucho más importante Que prever Leopoldo Moreno Prevenir Es mucho más importante Que prever Pero mira Tiene toda la razón Porque prevenir Entre sus acepciones Dice prever Ver y conocer de antemano Con anticipación Un daño o prejuicio En cambio Prever Es ver con anticipación Conocer Algún daño O Es la misma cuestión Lo que pasa es que Ojo Que no es lo mismo Saber hablar Que saber decir Claro Y saben que Yo creo que definitivamente Callarse Puede ser mucho mejor Que no decir nada Muy bien Paolo Vamos en los grandes pensadores Al número 2 César Antonio César Antonio Estuvo reporteando Toda la noche Y lo tenemos A continuación Acá en el despacho En directo César ¿Cómo estás? Bueno Buenos días Bueno Lamentable Partir esta semana Con noticias Buenos días Bueno Lamentable Partir esta semana Con noticias 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 Sin noticias Porque es rico No se manda sin noticias Están cada día más flojos Los periodistas Oye Qué lamentable Partir la semana Con el podido Hasta cuando me impone Esta es la escuela Mauricio Israel Para qué contar noticias Mucho mejor decir Cómo durmió uno Que tomó desayuno La mina con que se metió El día anterior Noticias Vamos en grandes pensadores Al número uno Pero no es un capricho Porque los caprichos Cierto Llegan y se van Por esencia Los caprichos Son caprichosos Por esencia Los caprichos Son caprichosos Caprichosos Sebastián Piñera Por esencia Por esencia Las mañas Son mañosas Lo antojáis Los antojos Son antojadizos Con esta lógica Uno puede llegar a cualquier cosa Yo podría decir Que los Piñera Son piñinientos Por ejemplo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bien Felipe Algo que decir Como todos los años Muy bien, muy bien Piñera, muy bien Mañana después Hay que estar Respondiendo al diario Como todos los años Fuimos a la famosa Gala del vino Y al que le tocó Ir a chupar este año Es a Sebastián Eiza Aguirre Vean cómo quedó Tal como dice el dicho El que al mundo vino Y no toma vino A que chupa vino Se puse vino Al lanzamiento De la gala del vino 2005 Y a ver cuánto saben Los figurones de siempre Acerca del vino Si no me crees Véanlo todo En el siguiente informe De CQC No, vean Eso sí que es una buena cosecha Por favor Te quiero felicitar Porque me parece Que tú Andás con la mejor cosecha ¿Cómo así Para mantener la viña De esta forma? Con mucho amor Con mucho amor ¿Cuánto sabes de catar? Bueno, porque Conozco más o menos ¿Sabes que por ejemplo Una de las cosas importantes Es hacer esto? Puede ser cortito Vean esto Ella es una verdadera catadora Ahora Para el ladito El pollito Qué lindo Qué elegante El pollito Como ustedes saben En este tipo de eventos Hay muchos tipos Que se llenan la boca Diciendo que saben mucho de vino Pero yo les voy a mostrar Que realmente no saben nada Le vamos a echar un poco De este vino Y van a ver Cómo ellos hablan De que tiene cuerpo De que tiene madera Y que tiene muchas cosas más Si no me cree Sígame Queremos saber Cuántos saben de vino acá Y cuántos no Dígame algo que le parezca al vino Vamos Con el dedo o con la boca Lo que quiera señor Pero tíreme de adjetivo Muy buen vino Suave Bastante cuerpo Un vino dulzón Muy agradable Es frutal Es un vino que está guardado En barrica de roble Harto aroma Olor a hombre No me diga que Ese tipo de vino Son los que le gustan a usted señor Sí Debe ser de unos Dos o tres años este vino A ver A mí me parece que es de ayer Pero si usted dice Que es de tres años No Permítame No todos los días Uno se puede dar el lujo De estar chupando Con la ley al lado ¿No? A chuparlo mucho Porque ando produciendo Vamos mi cabos No me diga que no se va a poner unos traguitos Sin nadie le va a hacer el alcotesta a usted Nosotros tenemos que dar el ejemplo De manejar sin alcohol Si quiere le convío un poco Para que lo pruebe Igual no marca No es su fin Ahí está el caraynero No quiere compartir esta copa de vino Junto a nosotros Vamos a ver si la cumple hasta el final Las sorpresas que me encuentro En este recorrido Por la gala del vino Una de las mejores cosechas Del periodismo nacional Pamela Giles Pamela Se me siento desnuda ¿Ya te sientes desnuda de nuevo? Pluma ¿Por qué? ¿Sin tu pluma? Mi pluma debería haberla traído ¿Cómo voy a saber que me voy a encontrar contigo? Yo cuando salgo a garratear Normalmente me abro Con una o dos copas de vino ¿Con cuántas copas te abres tú, Pamela? Ella es la hermana de Pamela Giles Te invitamos Ven acá Estoy con las dos Giles en estos momentos Vean ¿Lo soñaste, Giles? Sí, lo soñé Uy, me van a hacer un sanguchito Vean, vean Oh, no Por favor, vean lo que es esto Realmente te juro que me siento como la pluma de tu libro Así tiempo que no me se entiende En estos momentos está dando El presidente de los vinos El discurso más importante Y don Juan Claro Está absolutamente desentendido el discurso Don Juan Lo veo que está agarrando ya El rojo del tinto, don Juan Muy preocupado el discurso del presidente de los vinos No lo veo Que haya ido y pongan atención Después hablamos, don Juan, ¿ah? Ahí está, don Juan Claro Métale y métale Chupando ahí con el amigo Del discurso No pesca nada Vean, por favor Ahí está Coco Legrán Uno de los ilustres presentes en esta gala del vino En estos momentos el Coco se está agarrando algo No sé Te veo con la mano que no la soltáis, Coco ¿Estáis con Coquito, chico? No, no Vos cuidando los billetes Ahí está mi amigo el carainero Con el vaso Muy bien Dejamos la copa al lado, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Cumpliendo siempre carainero Un amigo su camino, ¿no? Exactamente Efectivamente El hombre todavía no ha tomado nada de vino Muy bien Está manejando Exactamente Don Juan Ahora sí lo interrumpimos un poco Ya terminó el discurso Vamos Estamos concentrados en el tema de la industria Estaba conversando aquí con los obreros de la construcción, don Juan Así es Me imagino que son ellos los que ponen el ladrillo Estamos negociando un salario mínimo aquí con los obreros Y el salario mínimo con ellos, ¿cuánto es? ¿Ocho millones o un poco menos? Le convivo por último de mi vino Es de una viña muy reconocida La viña Rix Da un gran interés, don Juan Muy bien Sonrisa León se llama esta Sonrisa León Por don Daniel, ¿no? Está bien, gracias Ok, ahí está Juan Claro, una máquina con la viña Rix Hacemos el último brinde Y lo dejamos con él Hasta el final Y eso fue todo Adelante, estudio Ahí está Sebastián Estaba sobrio a pesar de lo que se puede creer Él se pone en el papel para interpretar esta gala del vino Pero no, vayan a creer que tomó En todo caso, yo quiero decirle, darle una lección a Sebastián Yo he tenido mucha relación con Carabineros en mi vida Y hay una regla que no falla para tener buena relación con ellos Siempre hay que subirle al rango Si no le ve una estrellita, le pone tres Si le tiene tres, le pone cinco A uno con 17 estrellas decirle, mi cabo No Todo mal Error, error, error No se me voy a mi cabo No, tírate un sargento Todos son generales, todos son lo mejor Ganaron guerra, todos Ahora, está muy de moda esto de engrupir en el vino con las catas y todo Perdón que No, pero yo soy un experto Pero por favor, a ver Pero a ver, Nicolás Dale, dale Fíjate que yo A ver, espérate Muy rico esto dice Barrica, roble, francés Siento los taninos Siento frutal en nariz Tinto Siento frutal en nariz Quieres mostrar como que todo lo que yo hago está escrito Cuando es este huevón Salimos todos juntos, por las puertas ¿Cómo está el niño? ¿Cómo? Ya Sí, eso sí Cada uno elige un notero Iván, Gonzalo y Seba Cada uno sale con el notero Gracias Texas T Max Tati Tati At Tati 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 Música Gracias. Gracias. Díganos, doctora Cordura, A su juicio, ¿de dónde proviene la violencia en los colegios? La culpa de la violencia se debe básicamente a los Power Rangers. O sea, lo que usted dice es que deberíamos prohibirles a nuestros hijos ver los Power Rangers. Exactamente. ¡Power Rangers! ¡Power Rangers! ¡Power Rangers! Disculpe, ¿y esta letra chica? ¡Fíjame! ¡Fíjame! ¡Vamos a ser un mea culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hemos decidido desafilear a todos los viejitos inútiles que solo generan gastos superfluos. Niños, quería presentarles un nuevo compañerito que viene de un país hermano. Saluden al amiguito. ¡Hola, machucapecho! ¿Vieron? La culpa es de los Power Rangers. ¡Ataquenlos! La culpa de la violencia se debe básicamente a los Power Rangers. Estaba soñando, gordo zombie. Tenía una pesadilla, flaco. Soñé que era un Power Ranger. Dejate de delinar, gordo tarado. Mejor despedimos el programa. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau, chau, chau, chau! Ahí estaban las cucarachas. Ya viene el compilado de cucarachas que se va a vender en un texto. Quiero hacer un pedido muy especial al dealer de Pablo Araujo que por favor se retire. Esto no da para más. Bien, muy bien. Señoras y señores, vuelven a caiga quien caiga las noticias breves que usted está esperando. Como siempre, adelante, Felipe Bianchi. Muchas gracias, Nicolás, del Mundo Económico. Ah. Álvaro Valero no puede pagar el arriendo y tiene cheques protestados. Todo indica que una vez más va a pasar el verano encerrado. Gracias, Felipe. Adelante, Pablo, con la siguiente. Prohíben chistes de rubias. Las rubias indignadas habrían presentado más de 100.000 firmas al Parlamento para que se debatan sus derechos. Aquí tenemos más. Y continuamos con noticias televisivas. Carcuro saca cuentas alegres. El rating en los últimos años vendría cayendo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, qué 25! ¡Ah, ah, ah! Y sacaron la gráfica. ¿Cómo lo tiran la segunda gráfica? Entonces, mi cumpleaños un viernes. ¿Puedo ir con un amigo, no? ¿Cuántos amigos? Siete. Poquitito. El viernes. Ya, sí, voy. ¿Puedo ir con esta calle, o no? ¿Y es hombre o mujer? Ah, yo puedo ir con alguien. Yo voy con mi hermano. ¿Con mi primo? ¿Vamos? ¿Cárete? ¿Cárete? ¡Cárete! 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 ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Quiero sumar! Ruda Norte. Psicología pura. ¿Cárete? ¡Fuera de esta casa! ¡No pasa nada! ¡Filo, filo, filo contigo! ¡Te dije fuera! ¡Qué mala onda se te ha metido! Dices que no pasa nada conmigo y yo. ¿Qué vas a verón? ¿Llego a la visa? ¡Filo, filo contigo! Si Carlito no pesca, es porque vive conectado a su pendrive con reproductor MP3. Contrata full conexión de Metrópolis y por solo 9.990 pesos, llévate este pendrive con MP3. Metrópolis, lejos lo mejor. ¡El pelado electrónico!